hola qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en este nuevo vídeo les voy a enseñar cómo colocarle un nombre en el modo bloqueo de tu pantalla sancho puede servir en cualquier celular o cualquier marca samsung dependiendo de pues qué referencia sea bueno cómo hacemos esto obviamente nos vamos al apartado de ajustes pueden ver ajustes buscamos la opción seguridad creo que sí es en seguridad listo entonces tenemos acá obviamente vas a vas a escoger digamos información y atajos de aplicación antes te metes ahí y aquí donde dice información de prioridad perdón de información del propietario información del propietario aquí nos metemos y aquí donde tú vas a hacer la magia yo voy a colocar este este nombre como pueden ver ahí listo ahí ya eso me va a aparecer siempre en la pantalla de bloqueo sí como les digo ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran en ese modo y obviamente les va a aparecer en en la pantalla cuando ustedes bloqueen la pantalla va a aparecer el mensajito el cual ustedes van a poder colocar digamos eso es como una estética para de pronto para si tú tienes alguna fecha muy importante de pronto tienes a tu novia o tú tienes a tu novio y quieres como si como tenerlo ahí siempre te va a salir en la pantalla de bloqueo no tengo bloqueado la pantalla porque prácticamente pues al bloquearla pues obviamente se va a parar el vídeo que pues obviamente es una aplicación con la cual estoy haciendo después este vídeo pero obviamente vuelvo y les explico nos metemos a ajustes bajamos 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 y buscamos bloqueo y seguridad nos metemos ahí nos metemos en información de las aplicaciones y ahí obviamente que donde dice información del propietario aquí tú te metes y escribes lo que tú quieras vuelve les digo un mensaje una fecha muy importante si de pronto digamos tengo que llamar a julano entonces cuando tú bloqueas la pantalla te aparece siempre ahí vale bueno chicos espero que pues esto esto les sirva y pues obviamente seguiré dándoles un poco más de tips y opciones y detalles para para android chao chicos ya saben espero se suscriban a mi canal y compartan mis vídeos y si me regalas un buen comentario y una manito arriba me harías muy feliz chao chao así les va a aparecer en la pantalla de bloqueo chao chicos